Pues un periodista debe tener voluntad de ser independiente y eso debe llevar a que debe buscar blindarse respecto de cualquier tipo de poder político, económico, cultural, religioso, militar de saber que tiene un papel que es contestatario a ese tipo de poder porque asume de alguna manera los intereses del ciudadano común y corriente frente a los sectores de poder para trasladarle sus inquietudes y las inquietudes que la gente tenga para lograr esa misión es indispensable que el periodista tenga voluntad de ser independiente y tener distancia frente al poder a cualquier tipo de poder para mi una experiencia importante fue estar en los Estados Unidos en los años 80 y ver como el periodismo en ese tiempo en Estados Unidos se desempeñaba y mantenía posiciones muy separadas y buscando informar, investigar de manera muy fuerte con respecto al poder y en mi maestría en Estados Unidos tuve oportunidad de tomar algunos cursos de medios de periodismo y poder y sociedad y esas cosas y ahí fui consolidando mi manera de ver las cosas de que el poder, el periodismo tiene, para tener poder tiene que estar lejano del poder me explico, el periodista que tiene más poder es aquel que está más alejado de los poderosos y más cerca de la gente que no tiene poder del ciudadano común y corriente cuando el periodista está más cerca del ciudadano común y corriente del que no tiene poder tiene mucho más poder como periodista en cambio el periodista que está siempre cercano al presidente que está cercano a los poderosos que los está sobando que los lisonjea que se arrastra por ellos ese es el periodista que acaba teniendo menos poder estando paradójicamente más cerca del poderoso no sé, la modernidad pues te lleva a eso de que te das cuenta de que si no estás vinculado de alguna manera a las redes sociales te estás perdiendo la posibilidad de llegar a un mundo que usualmente no está presente en el periodismo tradicional un sector más joven pero además que es otra forma de comunicarte más rápida en otro estilo entonces sentía que que tenía que entrar a eso era un desafío que tenía pendiente y como fui entrando con mucho temor con mucha inseguridad que todavía la tengo ejemplo en Facebook todavía estoy pataleando entre un problema que se me han acumulado demasiados amigos entonces me se ha saturado a más de 5.000 y estoy haciendo la invitación para que se pasen a otra que he creado donde puede ser más este ilimitado pero pataleando y Twitter me estoy sintiendo más cómodo ahí entré porque Paola Ugaz y Jackie Fox me empujaron y me presionaron a que lo haga y me han ido enseñando y me es muy fácil y ahora soy muy dependiente de Twitter no tanto como emisor sino como captadores y para mí me es importante antes de escoger el tema de mi columna del día por ejemplo ver qué está pasando en Twitter en los treinta y tantos personas que sigo tengo un grupo regular que los he escogido porque tampoco lo que me cuenta rápidamente que debe ser lo que cualquiera que sea en Twitter se da cuenta rápido pero a mí me sorprende que haya gente que anda siguiendo a quinientos a quinientos a trescientos porque no puedo verlo o sea si me inundan con información a más información tengo menos información porque me confundo y me satura en cambio tengo que ser muy selectivo en quienes estoy recibiendo información para poder entrar rápido a mí me sirve mucho en mis programas por ejemplo en la radio lanzo una pregunta y la gente responde muy rápido por el Twitter y me lanza ideas me lanza respuestas entonces ahí los puedo ver en el otro en el arroba alba rodrich ahí sí los que me están escribiendo directamente verdad ahí sí me sirve mucho pero para seguimiento regular de información tengo que ser muy selectivo de cuántas personas puedo seguir no me animé a tener un blog porque no entendía muy bien que era un blog la mula me ofreció que tuviera un blog cuando recién empezaron pero ahí en ese tiempo todavía no entendía muy bien que era un blog y la verdad tampoco tengo tanto tiempo para alimentar cosas para un blog en especial de escribir cosas particulares para un blog ahora sí ya he caído en la cuenta cuando estaba justamente preparando este libro claro y directo que necesitaba agrupar muchas de las cosas que hago sueltas por diferentes lados entonces en mi caso tengo una columna que escribo diariamente participo en un programa de radio diariamente participo en un programa de televisión diariamente estoy en Facebook en Twitter escribo artículos para la revista Poder doy clases en la Universidad César Vallejo en Pacífico doy conferencias en provincias de periodismo en un taller de periodismo con la Universidad César Vallejo entonces son como actividades inconexas que lo que he encontrado o he pensado que las puedo centralizar y tenerlas más reunidas en un blog que es lo que va a ser mi blog claro y directo en la mula pues la presentación es mañana desde el domingo 25 de julio a las 7 de la noche en la feria del libro en no sé en qué sala este los presentadores van a ser a Rosa María Palacios Ricardo Uceda y Pedro Tenorio que nace a iniciativa no mía sino de Álvaro Lazo de la editorial Meeting este estruendo mudo Meeting en la cual lo que él creyó es que lo que ha hecho es reunir mis columnas que he escrito en los últimos ocho años de los dos mil ocho al dos mil diez dos mil dos al dos mil diez o sea en los últimos ocho años ha reunido las columnas que tengan que ver solamente sobre periodismo y entonces las ha reunido y las ha clasificado por capítulos y eso es el libro es mis columnas periodísticas de los últimos ocho años que tengan que ver con el tema de periodismo agrupadas bajo capítulos y temas y temas específicos que tienen que ver con el quehacer periodístico los dilemas que un periodista enfrenta cotidianamente yo tengo la sensación que cuando uno escribe una columna diaria a ver hay periodistas que son tan arrogantes que sienten que cada cosa que escriben va a pasar a la posteridad yo más bien entro al periodismo y escribo en el periodismo creyendo que todo lo que haga es absolutamente efímero que no va a demorar más de diez minutos y que mi columna diaria está pensada para que al mediodía del día en que se publicó ya no le interesa a nadie es creo que hago cosas en el periodismo que son inmediato ser escritas para que duren tres minutos para que la gente lea dos minutos entretenga y ya ahora lo interesante de esto es que Álvaro Lazo lo que ha creído es que puede haber gente que esté interesada en leer esas columnas varios años después que han sido escritas lo cual es un poco paradójico y curioso pero cuando he visto el libro que han armado en editorial meeting yo mismo me sorprendió de que estas columnas que estaban pensadas para durar media hora vistas en conjunto y agrupadas por ciertos temas pueden tener algún tipo de valor y de interés digamos diferentes para un estudiante de periodismo que quiera ver los temas del periodismo vistos desde un columnista diario que tenía que escribir sobre el tema del día y lo que me sorprende es que en algunos casos el tema del día era el periodismo propiamente